Que aburrida esta tarde tan gris, no apetece salir, llueve ahí fuera El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta Hoy no hay nada que hacer, escuchar ni que ver una tarde cualquiera El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en las aceras Y el teléfono suena por fin, dos amigos y un plan para mí Y además una amiga que quiere también venir Una partida de risa, un tiranpachis, conquistar en tu país Montones de preguntas sobre ti Mezclar tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas tus caricias Una partida de risa, un tiranpachis Montones de preguntas sobre ti Mezclar tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas tus caricias Iré a Ariel Y aquella tarde tan gris se llenó de color Nos hicimos amigos Y el invierno pasamos pidiendo objetivo Estrategia, respuesta y quesito Después llegaron las citas Los parques, los cines Quedaros como amigos Y en primavera dancé mis dados Salieron seises y nos besamos Y ahora en tardes así nos juntamos los cuatro Llamamos amigos recién separados Y en un periquete les vemos casados Una partida de risa, un tiranpachis, conquistar en tu país Montones de preguntas sobre ti Mezclar tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas tus caricias Una partida de risa, un tiranpachis Montones de preguntas sobre ti Mezclar tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas tus caricias Y en casa, en el periquete les pasa Y en el periquete les pasa Y en la parte de risa, mezclar tus fichas Y en la parte de risa, un tiranpachis Una partida de gris, un trivial, un pachis, montones de preguntas sobre ti Me echa tus fichas con las mías, bajo la mesa, te posas tus cariñas Te posas tus cariñas